Amigos, fíjense que este año la verdad yo se anduve muy bajoneada en esto del marco del Día Internacional de la Mujer. Y repito y no me cansaré, no es un 10 de mayo, bis, no es un día para celebrar a las mujeres, ni siquiera por considerarlas algunas mujeres excepcionales, sino para conmemorar la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, poner en la mesa los problemas que quedan por resolver. Vamos, es como cuando se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, no te felicitan por tu cáncer de mama, es algo contra lo que hay que luchar. Aquellas empresas que hasta destinaron un presupuestito para regalarles alguna flor, pues desgraciadamente esa flor ya cubrió, disfrazó todas las luchas pendientes. Ahora, si entran ustedes a la página de la ONU con respecto a este tema, se lee El Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre sexos. Hasta donde entendemos, al principio ni siquiera se peleaba bien bien por el voto. Era más bien que se exigían condiciones dignas para seguir laborando en las fábricas. Este movimiento de mujeres allá en Estados Unidos se remonta a 1848, cuando un grupo de doñitas estaban bien enchiladas porque no les permitían hablar en una convención contra la esclavitud y terminaron organizando su propia reunión que convocó, aunque ustedes no lo crean, a cientos de personas, en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Nueva York. Y bueno, sobre todo las que alzaron la voz fueron Elizabeth Caristanton, Lucretia Muth y nada más molieron a golpes a las manifestantes. Dicen que dos años después ya hasta tenía un sindicato para defenderse. Bueno, pasa el tiempo y un 8 de marzo, ahora en la fábrica Cotton de Nueva York, allá en Estados Unidos, corrí el año de 1908, y unas 40 mil costureras industriales de grandes fábricas se declaran en huelga. Imagínense el escándalo. Salieron a las calles a gritar, a garabatear paredes con jices. Exigían la reducción de la jornada laboral a 10 horas, salario equiparado al que percibían los hombres, mejora de las condiciones laborales, fin del trabajo infantil, derecho al voto y entrenamiento vocacional. Ahora bien, cientos de mujeres no pudieron salir a las calles, entonces se encerraron en la fábrica llamada Cotton. El dueño que era una hoja suelta, pues sí, las encerró al interior del lugar y prendió fuego. Murieron 129 trabajadoras, entre que aspiraron humo, entre que fueron calcinadas, o las que se arrojaban del noveno piso intentando salvarse. Ahora, si nos brincamos el charco, ya para 1910, allá se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas. Se reunieron cientos de mujeres de 17 países. Ellas querían organizar anualmente una jornada de mujer, teniendo por mira reforzar su lucha para obtener el sufragio femenino universal. En 1911, ya se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en los United, en varios países de Europa. Las mujeres salieron a las calles un 19 de marzo de ese año, en el Gabacho, en Austria, Dinamarca, Alemania, en Suiza. Exigían derechos de voto, tener cargos públicos, o sea, votar y ser votadas, trabajar y poner fin a la discriminación laboral. Y esa sí se consideró la primera marcha del Día Internacional de la Mujer. Ahora, las mujeres rusas, que eran aguerridas, y ellas ya hablaban de planificación familiar y todo, igual que aquí, nuestras yucatecas. Bueno, ellas conmemoraron su primer Día Internacional de la Mujer con mítines clandestinos, el último domingo de febrero de 1913. ¿Qué estaba pasando? Ellas estaban organizando un movimiento por la paz en plenas vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y en el resto de Europa, las mujeres se unieron para protestar por la guerra, para solidarizarse con estas compañeras socialistas. Y ellas lo hicieron por ahí del 8 de marzo de ese año. En México estábamos en plena revolución y a punta de balazos, cuando en 1917, por ejemplo, las morras rusas declararon, así, todas, en huelga en demanda de pan y de paz, como forma de reclamo ante los dos millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra. Ahora, la fecha de esta manifestación fue el último domingo de febrero, el día 23. Bueno, ¿qué diablos tiene que ver con el 8 de marzo? Un errocito, una diferencia de calendario. En Rusia usaban el calendario juliano y en el resto de Europa el gregoriano. El domingo 23 de febrero del 17 fue el día de la histórica manifestación de las mujeres, que de hecho logró, no lo va a creer, la abdicación del zar cuatro días después. Y luego, ya se les concedió el derecho al voto a las mujeres por allá. Esta medida o fecha estaba bajo el calendario juliano, pero esa misma fecha en el gregoriano era 8 de marzo. Por eso las mujeres que apoyaron de forma mundial el resto de las europeas dijeron, se conmemora el 8 de marzo, hágame usted el favor. Hasta los hombres nos han empelotado con sus calendarios. Ahora bien, hay muchas formas de organizarse y expresarse en el feminismo. El liberal, el radical, el socialista, ecofeminismos, feminismo cultural, el de diferencia, feminismo de la igualdad, feminismo comunitario, feminismos afrodescendientes. Bueno, de hecho hay un movimiento feminista separatista bastante interesante. Yo he podido tratar a algunas de sus integrantes y en pocas palabras esto se refiere a buscar la separación poco a poco hasta llegar al absoluto de los varones, de sus instituciones de varones, de sus roles de hombres y actividades que gobiernan los hombres y que por ende actúan en su beneficio. No se suben a un taxi manejado por un varón, no consultan a un doctor que sea hombre, en fin. Y por último cierro con el recuerdo de la que es considerada por algunos como la primera feminista en conciencia de la historia. Marie Gauss Olympe de Gouche, una revolucionaria, filósofa, defensora de los derechos de las mujeres y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. A ella se le adjudica el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Sin embargo, cuando sus co-revolucionarios franceses no incluyeron la palabra mujeres en esa famosa declaración de todos los hombres, son libres en la Revolución Francesa, ella los reta con un escrito en donde decía, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Poco después, sus co-religionarios la mandaron a la guillotina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!